Amor, ¿qué haces por aquí? La fiesta terminó, dime qué estás jugando Amor, lo que pasó pasó, dijimos se acabó ¿Qué andas buscando? Amor, no quiero hacerte mal, mejor no insistas más No hay miedo ya en tus manos Amor, perdón por lo de amor Me sale sin querer, tal vez porque te he amado Y ahora no, la fiesta terminó Ya no hay más que niebla entre tú y yo ¿Para qué echar más leña a arder? Si el fuego se ha apagado ya, dímelo Amor Amor, al fin te supe ver Y no pienso volver de nuevo a las andadas Amor, perdón por lo de amor Me sale sin querer, tal vez porque te he amado Y ahora no, la fiesta terminó Ya no hay más que niebla entre tú y yo ¿Para qué echar más leña a arder? Si el fuego se ha apagado ya, dímelo No existas más, la fiesta terminó Tú y yo ya no somos tú y yo ¿De qué sirve amarnos sin amor? ¿Por qué seguir mintiéndonos? Dímelo, dímelo